¿Quién será el siguiente? ¿Quién será? ¿Quién será? Ese sujeto me las pagará La justicia prevalece ¡Basta! Ya no jugaremos a los héroes Aquí no existe la justicia ni el mal Tenemos dos opciones La supervivencia o la aniquilación Hit, nuevamente te hiciste más fuerte Sin embargo, cuando ese tal bispo haya sanado por completo Yo mismo lo derrotaré ¿Está claro? No me interesa ¿Y qué vas a hacer? ¿Acaso tienes planeado pelear conmigo? Solo por haberme ayudado Dejaré que te vayas Si logras llegar al final Acabaremos con el combate que dejamos pendiente De acuerdo Goku y Hit, después de formar el equipo de ensueño Consiguieron acabar con la perfecta coordinación De los miembros del Universo 11 ¿Qué ocurrirá durante la batalla final de Goku y Hit? Únicamente quedan 35 minutos para el final del torneo Donde el destino de los universos se decidirá ¡Dondonado!